Bueno, aquí estamos entrando a Peluzán, este pueblito pintoreco de la zona del departamento de Albuá. Y estamos entrando al pueblo para, bueno, observar un poco cómo está el panorama. Ustedes verán que es un día soleado y realmente es un pueblito pintoresco. Tiene 3.400 habitantes, pueblito pequeño, relativamente pequeño, no tan pequeño, porque hay pueblitos aquí que tienen 800.000 habitantes. Hay un montón de bicicletas, si ustedes lo pueden ver, que están haciendo ciclismo. Ahí vienen todos. Y como dice Santana, he echado para adelante y nunca para atrás. Ya estamos entrando para que miren un poco la situación. Ahí tenemos un café-restaurante, la terraza, que es ferme, que está cerrado. Aquí entramos ya al pueblo, para que vean un poco la construcción, el estilo arquitectónico, piedra total. Aquí estamos transitando por una calle principal del pueblo. Estamos viendo un poco como, para que vean un poco cómo es esto, ¿no? Es decir, aquí las cuestiones son así, ¿no? Son, digamos, unas construcciones tradicionales. Tradicionales. Es decir, Francia es un país que era la antigua Gol, como se dice aquí. Es decir, tiene siglos de existir. Y, lógicamente, las construcciones y la arquitectura se mantienen. Estamos hablando del siglo VIII, VII. Estamos hablando de eso. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, una escuela materna. Es decir, una escuela de los niños, los pequeños. Los más pequeños. Es decir, alrededor, empieza a los dos años. Y salen a los cuatro o cinco. Seguimos recorriendo el pueblito, Pérez-Saint. Con el fondo de Santana. Esta es la plaza principal. Está la plaza principal del pueblo. La ventana. Está la plaza principal. Bueno, como siempre, los parroquianos en los bares. Porque aquí son parroquianos. A los franceses les gusta mucho el vino. Y están en los bares. Aquí tenemos a la izquierda un edificio tradicional. Y atrás del carro tenemos un rompecoco. Vamos a cortar un poquito porque... ¡Gracias!